Tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es competir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar en mi casa todas mis amigas y amigos Quiero cantar, bailar, y lo que tengo es compartir contigo No te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que debes venirte a mi casa Te pongo el rico, regalo, que si me das un libro, no llora, no llora Que mi libro es una canción que todos vamos a cantar, ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, lubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, bu Tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es competir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero andar a jugar a mi casa, todas tus amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si quieres cantar, te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te pongo el rico, regalo, que si te das un libro, no llora No llora, que mi mamá es una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, bu, 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 bu Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, bu, bu, bu Chibi, chibi, chapa, chapa, lubi, laba, laba, maqui, comi, lubi, bu, bu Sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi-sipi ¡Gracias!